Bueno, piba, tranquila, el laburo es tuyo. Muchas gracias, señor. Le juro que realmente lo he necesitado mucho. Entonces, de día limpias, especialmente los baños, ¿eh? Y de noche servís, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, estamos... Yo... Y le tendría que pedir otro favor, señor. No, no, pará, 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 pará. Más guita no hay. No, 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 con la guita estamos de acuerdo, estamos todavía no... Es de... este... ¿Y? Dale, que no tengo todo el día, ¿qué es? Bueno, no le jode si me tiro un colchoncito en la piecita del fondo. A dormir, yo no tengo dónde vivir. ¿Qué dijiste? Que si no le jode que me quede dormida en la piecita del fondo. Sabés que vos estás muy bien, ¿no? Gracias. Yo lo único que quiero saber es si puedo tirarme un colchoncito en la piecita. Se me está ocurriendo una idea. Yo tengo un departamentito vacío. De vez en cuando me llevo una amiguita a vos, ¿me entendés? Si vos quisieras... No, mía, yo lo entiendo, pero... ...pa' mí la piecita está más que bien, ¿sabes? Mirá, piba, que yo puedo hacer mucho por vos. Y está haciendo mucho por mí, señor. Me está dando trabajo, que es mucho. Me pidió que lo limpiara bien los biorsi, ¿no? Con permiso. Sí, los biorsi. ¿Y no habrá conocido a algún tipo y...? No, ¿no? No, no, es imposible. Tratándose de Mili. ¿Sabés qué pasa? Que cualquier cosa que me digas me parece posible, loco. No sé, me da mucho miedo, Bobby, me aterra. ¿De qué tenés miedo, flaco? De haberlo perdido para siempre. ¿Mesa? ¿Para qué mesa? No, que no, esa es para mí. Para vos, bomboncito. Si macho descontámelo del suelo. Un hambre que no muera, no morfentó el día, ¿sabes? Tómate el tiempo que quieras, mi amor, el tiempo que quieras. ¡Carlitos! ¡Carlitos! Carlitos, las pelotas. ¿Podés hacer eso, Mili? Me importa un córdoba. Sí que me importa lo que vos hacés, Mili. Es mi amigo. Y vos, mi amigo, no sabés cómo estás sufriendo. Está muy mal. Y te digo una sola cosa. Vos abrís la boca y yo te jodo. ¿Cómo que no? De acá conozco gente muy pesada. Vos abrís la boca y yo te hago desfigurar la jeta. ¿Entendiste, macho? Vos estás loca, Mili. No, es muy córdoba. Lo único que me importa es salvar a ese bebé. ¿Salvarlo de qué? Del abandono. De que no tengo un viejo al lado. Porque Iván se quiere hacer cargo de ese chico. Y es por mi culpa y yo no lo voy a permitir. Así que vos decidís. O estás con él. O estás conmigo. 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 ¡Gracias!